¿Qué es la escuela de la escuela? Esta quiere decir que es una escuela de prestigio, nuestros estudiantes sí pueden, antes los tomaban como que eran niños tontos, como que no pasaban los exámenes, pero lo que pasa es que no había personas que se esforzaran, que trabajaran por nuestros niños y ella ha sido como una madre para ellos. La escuela es como, nosotros llegamos en confianza, nosotros se nos explica, se nos habla en nuestro idioma, ese es el trabajo de ella. Ahora está el condado diciendo que ella tiene problemas, que ella la están presionando para que ella renuncie y nosotros no aceptamos esa renuncia de ella. Ella por tanta presión y tanta injusticia que se ha cometido en contra de ella, se ha visto presionada para renunciar. Pero nosotros no aceptamos esa renuncia y nosotros queremos hacer oír nuestra voz, porque nuestros niños es un ejemplo para ellos, un ejemplo de superación. Y nosotros la queremos aquí en la escuela y nosotros vamos a seguir en esta lucha, en esta batalla hasta el final y nosotros creemos que vamos a tener la victoria, porque ella se merece que los padres luchemos por ella. Si no nosotros, no estaríamos luchando si nosotros mismos no creyéramos en ella, nosotros confiamos en ella para dejar nuestros hijos aquí en la escuela y sabemos que están en buenas manos. Nadie ha logrado, están acostumbrados a ver los logros en otras personas, pero no en los latinos. La mayoría de niños que están aquí también son latinos, pero son motivados por ella a ser mejores. Ella nos ha enfocado a nosotros que nos animemos a marcar la diferencia en este país y sí creemos que es algo en contra de ella por ser latina.